Ese tema lo dejó Mauricio, que también un ratito mandó esa primera tarea que era como entre una línea de bajo con la guitarra y unos acordes, tan sencillo como eso, y ahí Laval se encargó de musicalizar un texto de Octavio Paz, ¿no es cierto? Sí, tus ojos. Y Laval empieza a grabar la canción, lo hace bien, y yo le digo, mira, ya, hagamos este coro, y me dice, no, 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 yo preparé el coro, dale, dale, te escucho, a ver. Y lo que hizo era un canon, que para la gente que no sepa, es una melodía, tenemos una melodía que parte, y la misma melodía, pero parte más atrás, o más adelante, y van armonizando entre ellos, con un desfase. Y ahí hizo un canon en la primera parte, y yo miraba la cuestión y decía, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde hizo esto? Sonaba muy bien, sonaba, pero... Al llegar a la grabación, yo tenía mi voz grabada en el celular, como ya, escucho, y luego lo canto, lo escucho y lo canto, porque se me olvidaba también cómo hacerlo, pero tenía claro, yo tenía claro lo que había que hacer, pero que se nota lindo el tema. Cuando termina de hacer eso, le digo, ya, ahora hagamos una segunda voz para el coro, y me dice, no, 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 si también lo tengo listo. Y ahí yo me fui a sentar nomás, y dije, dale, dale, tú diriges la cuestión, si en realidad tú ya caché lo que tenías que hacer. Y ese tema tiene un alto vuelo a nivel de arreglo, a mí me sorprendió.